Entiendo, ¿no? Y ahora, por la derecha otra vez. Asumo. Es como un mundo abierto. Dios. ¡Mapa! Dios mío, es lo más preciado, tío. Esto es más satisfactorio que cargarse al boss final. Estoy 100% seguro. Kirby y el espejo increíble. Alucinante, ¿no? Kirby espejitos. Creo que este Kirby lo empecé a jugar y lo dropeé. No me moraba mucho el rollo de ir con cuatro Kirbis por ahí. Sí es el que yo creo que es. Sí, tío. Es el de ir con varios Kirbis por ahí. Básicamente, el motor y todo es como en el de... Nightmare in Dreamland, que es uno de mis favoritos. Así que eso por ese lado me encanta. ¡Oh, no! Lo que no me gusta es que vuele pulsando arriba, tío. ¡Uf! Increíble. ¡Ah, de verdad! Los puedes curar. Toma un besito en la boca. ¡Up, up! ¡Main Arcos, gente! ¿Por qué pone Arquero con K? Nada de locos Main Arcos, tío. Creo que no puedo hacer mucho más. Ataca, cabrón, aquí. No puedo indicar, tío. Mierda. Eso moraría, ¿eh? Con K de Kirbis. Ajá. ¡Flammer, tío! Este es el que juega en LoL, ¿no? Ah, no puedo romperlo igual. Abrece. Oh, se abría solo. Mierda, estoy tontísimo. Ah, mira, ahora. Llama a tus compañeros con R, pero cuidado con las baterías. Pulsa L para empezar de nuevo, ¿ok? Igual ahora puedo hacerlo. ¡Ey, Meta Knight clon! ¡Dios! Es más otaku el otro Meta Knight, tío. La verdad es que tiene pinta de que este se lo echa menos. Tío, este poder es un... Lo has nerfeado, ¿eh? Este estaba más fuerte en el Nightmare in Dreamland, tío. A ver. ¡Ah, vamos! Karateka. Y solo uno que ataque que no usa Karateka. La espadita, tío. La verdad, ¿he hecho algo? Ah, claro. Sí, igual. ¡No, no! Le han puesto eso. ¿Eso en el Nightmare estaba? Porque creo que no, tío. Bueno, bueno, bueno. Los combos, ¿no? Toma, Kirby. Oh, ahí estamos. Nah, Main Arcos desde la beta, chavales. ¿Equí qué hay? ¿Nada? Increíble. ¡Oh, oh! ¡Qué me ha comido! Joder, el cabrón, tío. El Kirby Arco me está jodiendo, ¿eh, gente? Cabrón, pero vuelve a volar. He fallado. ¡Vamos! No necesito. Tengo que quitarme el Kirby Arco, tío. Lo siento. ¡Eh! Pero es este. No, yo quería el otro. Nada, da igual. ¿Qué queremos? ¿Qué es esto? La bomba. No, yo creo que no, ¿eh? Ah, desbloqueamos el mismo camino. No sé si esto es secreto o qué es. Ah, ya me acuerdo, tío. Esto es un poquito caos de niveles. Me acuerdo de esto. ¡Bum! ¡Haduken! 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 Me cago en el tío este, de verdad, ¿eh? Pongo a un pata en la boca y ya está, hombre. ¡Otro camino! ¡Ah, pero lleva al mismo sitio! Increíble. Menos mal que lo pillamos. Pero ¿cómo de troll ha sido eso, tío? ¡Pep, pep, pep! Al menos el truco... ¡Ah, ah! Al menos el truco este sigue funcionando, tío. Pero este es el árbol, tío. No es un boss, ¿no? Pues sí. Ahí vas, compa. ¿Qué pasa, tonto? No sabías el truco del spaw hacia arriba, ¿eh? Vale, pillamos un crystal shard. No sé si puedo romperlo así. ¡Haduken! No. Hola, compa, ¿qué tal? ¿Vas a atacarme? Toma ahí. Voy a ir de aquí. Area 2. Vale, voy por aquí. Entiendo, ¿no? Y ahora por la derecha otra vez. Asumo. Es como un mundo abierto. Dios. Entiendo la premisa, pero no le pido eso a un Kirby, tío. Adiós, compa. ¡A la mierda! ¡Dame algo bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué me acaban de dar, chat? ¿Un spray? Es para aliento. Me están lanzando... Me están lanzando indirectas. Eh... Gente, me estás puto vacilando. Hay que ir por el lado. Hay que ir por el lado, tío. No me jodas. Trolasos, tío. Me llevo el martillito. Para un boss creo que me voy a quedar con este. El elefante y todo, ¿eh? Todos los poderes, claro, del otro. ¡Ah! Voy a llamarlos, ¿no? ¿Por qué no? ¡Ah! Que han venido con una vida y todo, tío. Let's go. ¡Ataquen, amigos! Que pez los amigos, ¿no? A ver si no fuera justo la rueda que va por ahí abajo sin hacer nada. ¡Dios mío! Me he quedado aquí. ¿Cómo me ha matado, tío? Vaya. Uy, este poder está guapo, ¿eh? El Rashion Laser. Joder. ¡Toma, tonto! Rashion Laser al poder. Toma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tonto? ¡Uh! Vámonos. A la mierda ya, hombre. Se acabó. Así le quitamos vida. Igual estoy yendo hacia el boss sin quererlo. ¡Gente! Acabo de llegar al boss sin tener ni idea de dónde iba. ¡Bum! Chúpenla. Creo que es más fácil que el del Nightmare in Dribland, ¿eh? ¡Hostia! ¿Para ser el mismo? Sí, hombre. Rotísimo, ¿no? El este. Lo hicimos. Perdón, me concentré mucho porque no quería morir. Me estás puto vacilando, tío. No puedo pasar. Tío, esto está hecho... Esto es una cabronada. O sea... ¿Va en serio, tío? Y ahora tengo que volver. Tío, es que no entiendo. Hay carriles que ponen flechas de que no puedes pasar. Aquí no ponen flecha de que no puedo pasar. Cabrón, no pongas eso, tío. Qué hijos de puta. O sea, eso es una cabronada. Ah, claro. Igual puedo por aquí, que no he llegado a ir. Ojo, eh. Me cago en la puta. Pero puede ser aquí, ¿eh? ¿Qué es? ¿Es el mismo que el avión o algo? Me han soltado una vida, tío. Qué barbaridad. ¿Qué es esto, proyectil? What the fuck is this? ¿Pero qué es este poder? Está rotísimo. Dios mío. ¡Mini Kirby! ¿Cómo? ¿Este poder es increíble? No puedo... Pero no puedo matar, ¿no? O sea, por aquí, ¿no? Área 5. Bueno. Está a tomar por culo la salida. El mapa. Mierda. ¡Oye! ¡Sí es! ¡Sí es! Mapa, let's go. Ay, tío. Por allí podría haber ido al área 7. Ah, pero por aquí vamos al boss. Directos. ¡Uh! Toma, tonto. Toma, tonto. ¿Crees que eres el único que sabe de misiles? Toma. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Hijo de perra! ¡Oh, oh! ¡Eh! Eso se copia de Megaman, tío. Vale. Está guapo. Cúrenme, perros. ¡Bum! ¡Electrificado! Bueno, ha sido muy fácil este juego, ¿no? ¡Ah! Ya decía yo. ¡Pégale, perros! Gente, sube el knight. Tío, se lo han cargado ellos, tío. Yo no he hecho nada. Está muy roto, ¿no? Lo de los kirbis. Ok. Es un atajo para otro lado, supongo. ¿Seguimos subiendo? Me ha puesto un plátano. ¡Ah! Y me resbalo. Eso está bueno. ¡Ojo! Otro spray bucal. Gente, ¿para qué coño son los sprays? Aún no lo sé. ¡Oh, yes! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Vámonos! Vale. Sí, me voy a quedar con esto. ¡Ahí vamos! ¡Bosu! ¡Joder! Vale, gente. ¡Momentos refuerzos! ¡Ah! ¡Que me han hecho ovni! ¡Dios mío! ¡Soy ovni! ¡Eh! ¡Eh, mi ovni! ¡Bum! ¡Buah! ¡No puedes contra el ovni, chavalote! ¿Me van a quitar el ovni ahora? ¿Antes? En el anterior juego, cuando te pillas el ovni te lo quitaban. No quiero que me lo quiten. Me mola el ovni, tío. Tío, es que no hay nada que vaya al área 6. No entiendo cómo están conectados estos mapas. Te lo juro, tío. Área 5. Vamos al área 8, tío. A la mierda. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Es aquí! ¿Mundo 8? Vale. Estamos a tomar por culo. No pasa nada, tío. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No hay problema. ¡Oh! Qué buenito, ¿no? Una pirámide. ¡Indiana Jones, corre! ¡Ja, ja, ja! Está guapa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Igual. Voy tan rápido que da igual. Dime que es por aquí, por favor, ¿eh? Miniboss, ¿no? ¿Qué coño es esto? Ahí va mi ejército de perros ahí. ¡Mátenlos! ¡Uy, va! No preocuparse. Me quedo yo con los dos poderes. Tengo un plan, tengo un plan. Déjenme vuestros poderes. ¡Bum! A chuparla. ¿Y este qué es? ¿Brujito? What the fuck? ¿Qué coño es esto? Vidas. Inter... Esto... Ok. Me da igual entonces. Vale. ¡Abajo, compa! Eso ha estado feo, la verdad. Eso ha estado feo. Me han trolleado, tío. Vale. La hostia. Vaya, pensé que habría algo. Aunque me cae un... Me ha gustado, ¿eh? Muy bonito. Gracias. ¡Toma! ¡Chupenla! ¿Mapa? ¡No! ¡Un corazón! ¿What? Me ha dado vida extra. Buah, es el primero que consigo y solo me quedan dos bosses, ¿sabes? Wait. ¿Boss final? Y habré llegado con el ovni. Lo encontramos antes que la salida, tío. ¡Con el ovni! ¡Está chupado, chaval! Venga, compa, ¿qué tal? ¡Wow! ¡Hola, amigo! Vale. Es muy complicado. La verdad es que hemos tenido que usar mucha habilidad teniendo al ovni, ¿sabes? ¡Holy shit! ¡Qué paliza se ha llevado! Vale, faltan dos ahora. Vale. Igual no necesito el mapa del mundo 6. Que le den por culo. Voy a por el boss. No he necesitado eso para nada. ¡Master Hunt! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Oh! ¿Qué es la misma que la del Smash? Uy, me agarro. Joder, que ha roto esta paraguas, tío. Es un poder. Super Slash. Tengo todo. Tengo... ¡What the fuck! Esto es el mejor poder que existe. ¿Qué coño, tío? Se les ha ido la cabeza. Tu ataque es muy fuerte, ¿eh? ¡Hala! ¡Hijo de perra! Me quiere decir Master Hunt, tío. ¡No! ¡Cuidado, Kirbo! Venga a la mierda ya, Kirbo. Tú, quería ir con Master Hunt. Ya no vamos a poder. Uy, pone que como... Le pone interrogante en plan de... ¡Oh, Dios mío! ¿Quién será? ¿Mierda? ¡Ah! Vale, ven aquí. ¡Vamos, Meta Knight! No quería... No quería llamar a mis compas, tío. Esto era una batalla 1v1. Sin camisa. Entonces, tío... El último espejo es en el área 9. Es un poco raro, tío. ¿Por qué no hay boss en el área 1? Área 9. Pero podré ir allí, tío. Era bastante raro. Vamos a ver si podemos. Necesito a mis panitas. ¡Cúrenme! ¿Qué hacéis, hijos de puta? ¿Que me curéis? ¿Que me deis besos? ¿Que me curéis? No me curan, tío. ¡Y me tiran a los pinchos! No pueden ser tan cabrones. Me acaban de tirar a los pinchos. Ok, ok, ok. Estrella. ¡Vámonos! Al área 9. ¡Oh, Dios mío! Es un mundo entero. Pensé que sería un boss. Oye, se ve bastante chula, ¿eh? Vaya hijo de puta, ¿eh? Vale, pero llego aquí. Ahora para que no haya nada. A ver, me curan, pero pierdo el poder. No ha sido para tanto, la verdad. Yo pensando que he hecho algo bien el juego. Sí, pero es para nada, cabrón. La verdad que este poder sería un bufo, ¿eh? Guapo. Antes no disparaba tan rápido ni de coña. ¡Malditos Sonics, tío! ¡Espaciales voladores! No sabes muy bien dónde ir. Es random. ¿Puede haber un boss aquí? El perro, tío. Toma, Hayuken. Esto. ¿Hacemos BM? ¡Ve-e-e-me al perrete! ¡Hayuken! ¿Quieres ver un Hayuken de verdad? Toma. Ah, no, chupala, perro. A ver, voy a probar por aquí abajo ahora. Bueno, es otro sitio distinto. Llegaremos algún día. ¡Mapa! Dios mío, es lo más preciado, tío. Esto es más satisfactorio que cargarse al boss final. Estoy 100% seguro. ¡Vale! ¡Vámonos! Ha sido igual el viaje en estrella menos satisfactorio de la historia de los Kirby, tío. ¡Atrapó uno de los Kirby's! ¡Pero cabrones, tío! Pobre Kirby, ¿cómo no paran de recibir hostias, tío? ¡Toma! Y me da... Esto me da bola de fuego, ¿sabes? ¡Pum! ¡Vale, vamos a ser Master Hand, babies! ¡Ah! Casi me caigo. Es que mola mucho esto. Es que encima rompe... ¡Uah! Esto está roto, tío. Este poder está muy fuerte. Que lo he llamado fuerte por no decir estúpidamente roto, ¿sabes? ¡Nice! ¡Otra nota musical! ¡Let's go! Somos increíbles. Este poder es la hostia, tío. Me cargo todo lo que venga. Un poquito de reflejos y listo. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Uh! Es instantáneo. ¡No, tío! ¡Se me fue la verga otra vez! Dios mío, el OVNI, tío. Es demasiado bueno. ¡Vale, vale, vale! Con el OVNI hasta el final, tío. Por favor. ¡Cuidado, Kirby! ¡Bum! Chupará. ¡Uh! Un intento con el este. Tenemos. Es una putada, solo uno Solo uno, allá vamos Master hand Doble master hand Brofist Y ahora la otra, amiga El ovni está más fuerte que la master hand La verdad Vale, mundo final Mundo espejo Oh, directamente Sí, hombre Dame una espada, por lo menos Meta Knight, sé honorable Oh No es Meta Knight Pues es un impostor Es Sus Yo no sé cuál hace nunca, tío Pero, tío Qué basto, ¿no? Ahí está, péganle de nuevo Pégale, 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 pégale A chuparla, da igual Venga, que te den Asqueroso, tío Tenemos que hacer un 4 contra 1 Se hace y listo A chuparla Vamos a tener que repetir esto cada vez, ¿verdad? Aquí viene el momento De los Kirby ¡Mano, dos o espadas! Grande, Meta Knight Grande Si es que siempre es el mejor personaje, tío Oh, shoot Oh, qué guapo, ¿no? Eh, no es el mismo que el del Nightmare in Dream, lads A la vera Hostia, tarda mucho Oh, quita vida, ¿eh? Casi Vale, vale Le pegamos Lo que pasa es que, claro Fase 2 y 3 igual What the fuck is this? ¿Ah? A ver, puedo pillar los dos Bueno, y me curo Chill Chill Mola O sea, me parece bien que me desmidas y tal Lo que me gustaría es que se guardase aquí, la verdad Pero bueno Joder Cabrón A veces ataca, a veces no ¿Pero qué es esta espada, tú? ¡Qué barbaridad! Estoy o no de vida Me sobra la vida, chat Oh, no Oh, no, tío ¿Cómo hacen esta putísima mierda de suerte? Podría haber sido peor Tío, ¿sabes qué te digo? Tú haces un diseño de mierda Yo aprovecho esto A chuparla, listos A mí con basuras ¿Sabes? No, lo puedes hacer con el tope de vida Solo si tienes suerte Me comes los cojones, Kirby Pero, tío, es lo mismo otra vez Tú, tú, esta espada ¡Qué cojones! ¡Tío! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué es ese ataque? No tiene sentido Lo mato de dos hits Ok Una última fase Otra vez Cabrón Chuparla, perro Abusando, gente De la espada de Meta Knight Dios mío, esa espada Qué locura, eh Creo que si me quedo aquí Estoy bien, ¿no? ¡Ah, no! ¡Me da! Perdón ¿Otra vez más? ¿Cuántas quieres, perro? Me he quedado dos de vida Me cago en mi vida ¡Oh, no! ¡Del tirón, no! ¡Oh, más fases, tío! Pesados Y sin vida ahora ¡Oh, ah, ah! Vale Vale Un poco raro ¡Oh, la espada! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Los chiquititos estos Le puedo despegar Pero muy poco cada vez, tío Vale, vale, vale No está mal, no está mal Como se empieza aquí Me da un poco igual Toma, tonto Toma, tonto Cuidado con eso, tío Me acaba de dar una nave Voy a hacerlo con la espada Porque me mola el rollo Pero vamos No, ¿qué acabo de hacer? Hostia, me he equivocado de botón Vale, no pasa nada No sabía que tenía baterías aún Pero bueno, sabía que sí Pesado, cabrón Tío, ¿cómo se supone? No se puede esquivar eso Igual podía saltarlo Buah, vayas Vaya patrón, cabrón ¡Guau! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hay un checkpoint mitad de batalla? Hombre, se han pasado igual Yo entiendo que lo de no poner checkpoints En siete fases Es un poco exagerado Pero no hacía falta Un checkpoint de mitad de la batalla, ¿no? Se ha pasado aquí, tío De fácil ¡Eh! No me rompen, ¿eh? Uy, estos hijos de puta No me fío ni un pelo de ellos Le he golpeado al espejo Está casi Está casi, ojo asqueroso ¡Pum! Uy, la espada está guapísima, tío ¿Qué pasa? ¿Por qué dos? Los otros dos que se jodan, ¿no? O última pase ¿Qué es esto? ¡Se copia del Sonic Frontiers! ¡Se copia del Sonic Frontiers! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, Dios mío! No es algo scripteado, ¿sabes? Que aunque le quites toda la vida al mundo Hasta que no pase X tiempo No puedes matarlo Que me acuerdo que Eso lo vi y dije No, me lo puto creo, tío ¡Vamos! ¡Uy! Ah, y credit roll Ah, vale No ha sido la polla El final, final, final Pero el boltero antes al menos No está guapo Pero esto no lo he entendido, tío Esto tenía que haber sido Como para llegar al boss final Se lo habrían comprado ahí Pero es un poco raro meterlo ahora Y luego justo créditos que continúan Y ya está, ¿sabes? Ha sido un poco raro Ha sido un poco raro, tío Dark Mine ha sido derrotado Y sus sueños de conquista Sean no sé qué Por fin ha vuelto a la paz Al mundo de los espejos Genial, gente Me preocupaba mucho el mundo ¿Qué hace ese ahí? Ese es un impostor Con Kirby potreciendo Drillland No hay nada que temer, gente No tengan miedo Kirby es el mejor Por el color, por el color No, porque me ha estado Atacando durante todo el juego El hijo de puta Adiós Bonito Bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!